Por favor, queridos amigos, hermanos, o como creen ustedes llamarles, también necesitamos iniciativa. Dice la iniciativa es calidad del que acostumbra a obrar o decidirse espontáneamente el primero. Yo quiero premiar al que vino primero. ¿Alguien se dio cuenta del que vino primero aquí? Oh, le vamos a pedir a la secretaria que nos mande, que fue el primero que llegó. Yo tal vez llegué al número 50. Escuchen, el modelo de Jesús, el modelo del crecimiento de las grandes empresas, leen conmigo los que tienen. ¿Han encontrado el éxito en el modelo de Jesús? No podemos seguir otro modelo, sin el modelo de Jesús. Cuando los hombres no podían llegar a Jesús, ¿sabe qué pasó? Él bajó del cielo a la tierra. Ah, interesante. Cuando los hombres no pueden acercarse con Dios, ¿sabe lo que pasó? Jesús vino a la tierra. ¿Por qué? Por nosotros. Las empresas lo hacen de esa misma manera. Antes, usted tiene que venir a comprar Pepsi Cola aquí si quiere, los de Chichucá, de Chipie Cola. Ahora, los camiones están más con nosotros allá arriba. Fíjese. Hasta allá piden desayuno con mis hermanas. Ahí están los camiones. Las empresas se están metidas. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han visto un carro del tivo ahí enfrente de tu casa? Ofreciendo teléfono por 50 quetzales. Usted ya no va a ir a Chimaltenango para conseguir internet. Ahora hay internet hasta en el caserío más lejano. Y hasta buenos teléfonos tienen. Iniciativa, por favor. Dice, algunos movimientos que tuvo Jesús acerca de la iniciativa. ¿Qué hizo Jesús? Ah, Jesús tuvo que volver. Jesús dejó. Jesús habitó en casa de otras personas. Jesús comenzó. Jesús subió al monte. abrió, descendió, extendió, entró, llegó, pasó, salió, apartó, llamó, habló y se acercó. Son todo esto acerca de la iniciativa. Interesante. Queridos hermanos, quiero compartir esta parte. ¿Por qué algunos de nosotros, yo digo de nosotros porque estamos incluidos dentro de este grupo. ¿Por qué algunos no toman la iniciativa? ¿Cuánta gente no toman la iniciativa? Por la inseguridad. No se sienten capaces de hacer los primeros. Por falta de conocimiento. Por lentitud de tomar decisiones. Por temor de que salga algo malo. Por falta de motivación. Por complejo de inferioridad. ¿Tenemos ese problema nosotros? Sí. Un día a mí me invitaron para Puerto Rico. Y lo primero que entró en mí me dijo, si aquí son los gentes estudiosos. Ay, y yo soy de Chuchuca, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y de repente senté el sudor, hermano. Y empecé a sudar y alguien me preguntó, ¿siente mucho calor? No, por miedo. Por el puro complejo. Y lo peor de ellos es que me dijeron los pastores, nosotros tenemos el plan que usted va a ir a predicar en la gobernación de Puerto Rico. Y yo le dije, ¿y quién les dijo que yo estoy capaz para eso? Es un problema. Trabajar con gente. Por falta de motivación. Es otro problema. Por complejo de inferioridad. Por falta de herramientas. Nosotros nunca compramos un librito para leer. A ver qué nos sale. Es un problema ese, ¿no es cierto? Yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han comprado el libro de los presidentes de Guatemala? Todos los presidentes que hemos tenido en todo Guatemala. ¿Lo tienen? A nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa más tener un adoquín y no tener el conocimiento. Por falta, y termino con esto, porque no hay un objetivo que apuntar. Porque no posee una brújalo. ¿Dónde seguir? ¿Dónde vamos a ir? Queridos hermanos, que Dios nos ayude. Pasemos al lado de trabajo, ¿por qué? Compromiso. El compromiso es un acuerdo donde se comprometen dos o más personas para cumplir algo. Cuando un líder, cuando nosotros, las autoridades, no está comprometido con su equipo, difícilmente se sentirán seguros. Alguien dijo, en una oportunidad, que el compromiso es como el sol. Permanece en el mismo lugar, aun cuando está la tormenta. Nada. Eso es muy importante saber. Nuestro compromiso. Los grandes líderes saben que cuando aún todos se retiran y la circunstancia se les sea adversa, lo único que los mantiene a ellos de pie es el compromiso. Yo pregunto a ustedes, todos los alcaldes, ¿tiene compromiso con su comunidad? O dijo en su corazón, voy a hacer para que me dejen mi chorro de agua. Yo había pasado en la comunidad, en algunas comunidades, cuando están adoquinas. No necesito que me piden. Cuando yo veo que están trabajando, yo saco mi dinero. ¿Están trabajando a favor de nuestro pueblo? Sí. Bueno, como yo no soy de aquí, les dejo 50, ¿está bien? Y se ponen bien alegres. Y por favor, no ponen la lista que yo colaboré, tomen agüita por eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se siente bien uno así? Pero hay gente que alegra, yo no soy de aquí, yo soy de la zona 2 de Chimartanón. Al final, por ahí ando. Sigamos, por favor. Di que es algo importante lo que hizo Jesús. Di que estas piedras se convierten en pan. Tremendo. Pero él tiene un compromiso con Dios. Él sabe que no lo puede hacer estas cosas. Porque él está comprometido. Rápidamente, las características de gente que no se comprometen. Los que no tienen compromisos claros. Los que casi siempre viven desanimados. Los que no creen poder dar resultados. Los que no saben cómo cumplir los objetivos. Los que un día se comprometieron y fallaron. Los que no creen en sí mismo. Los que no tienen iniciativa. Por último, queridos hermanos. Ven ahí ustedes actitud positiva. No voy a leer todo, quiero terminar. Necesitamos actitud positiva. Las personas con actitud positiva comprometen por lo menos ocho cualidades. Cree en sí mismo. Ven más soluciones que problemas. Atacan las causas y no los efectos. No viven quejándose del miedo de la tormenta. Saben que Dios y ellos son la mayoría. Se alimentan emocionalmente de lo que es su Creador, la vida y la gente. Siempre ven una luz en medio de un túnel de problemas. Saben que el sol volverá a alumbrar después de la tormenta. Que Dios les bendiga. Quiero agradecer por la oportunidad. Señor alcalde, gracias. No puedo seguir. Les voy a dejar una tarillita, señor alcalde. Disculpe que les voy a dejar. Para motivar a estas personas. Quiero que lleven su casa. O si lo pueden hacer más tarde. Para que trabaje su mente y su memoria. Y para que se recuerde cuando usted estuvo en la escuela hace 30 años. ¿Quiere hacer un trabajito para que les dé ganas de venir a las reuniones? Bueno. También tengo 40. ¿Quiénes son los que están dispuestos a hacerlo? Yo pregunto. Nadie está dispuesto a hacerlo. Es que ya vieron la refacción, ¿verdad? Un auxiliar, por favor, aquí. Que me hacen el favor. Dígalo. Esto es para llenar. Tengo unos lápices aquí, ¿verdad, señor síndico? Regálenme. Se le olvidó. Pero no se preocupen. Alguna vez. Bueno. Les va a salir un dibujito muy bonito. Que hay que empezar del 1 al 180. Si alguien me lo hace rápidamente. Así en serio. Yo lo voy a premiar. ¿Me da tiempo, señor alcalde? Le vamos a dar una al señor alcalde. ¿Está bien? ¿Qué dicen ustedes? Le da un aplauso al señor alcalde. Bueno. Vamos a ver ahí. Ahí alguien, por favor, que quiere una hojita de eso. Es un regalo de verdad. Cuando usted le va a enseñar a su hijo, le va a decir, papá, eres pilas. ¿Quién quiere entregarle, hermano? Ayúdame aquí, hermano, por favor. De uno a los hermanos. Los que quieren. ¿Ya le pasaron una hojita al señor alcalde? Por favor. ¿Al síndico más pilas? ¿Alguien quiere hacer una hojita? Yo le quiero pedir, mientras que ustedes están echando la Pepsi o el té o el qué. Hágalo, hermano. Hágalo. Este trabajo te va a ayudar para que usted se interese de lo que va a hacer. Porque si la gente, la gente. Yo no quiero predicar. Yo lo que estoy haciendo es una plática con ustedes. Yo no estoy predicando a cierto grupo. No, no, no.